Se separa el tiro libre, Castro, mete el centro por arriba, saca de cabeza Cardoso, le queda otra vez a tiro federal, ganaba en el ataque y salía de contra, pero la perdía nuevamente Afonso. Gana y viene Afonso, la toca Afonso, engancha por el medio, va entre un mar de camisetas blancas, pasa Afonso, buena habilitación por el derecha, se viene corriendo, atención, otro de los que tiene argentinos como es, Mesa, 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 Mesa se frenó, jugó hacia atrás, ya la jugó rápidamente, vendrá el envío de Brucese, no, se abre Brucese, va buscando, caía, finalmente la recupera, la tiene otra vez argentinos, que lucha, que saca número 14, Sarcese, la pelota si va afuera, por eso va a reponer el equipo de argentinos. Bueno, otra vez, salió rápido argentinos, esta vez Mesa, la terminó manejando muy mal Mesa, tenía dos compañeros solos de adentro, hizo una de más, no la tocó, bueno, se acomodó tiro y evitó que caiga su arco nuevamente. Qué buena imagen esa, eh, del sector del tiro de esquina, en la cámara que tenemos alta, otra de la cámara, la cámara número 3, que tiene con él, allí va el envío por arriba, fíjate vos, intentón de media distancia argentinos junior, un partido que tiene ida y vuelta, aunque tiro, si se tranquiliza, si no se desordena, tiene grandes chances. Te iba a decir, bueno, le está costando la vuelta a tiro federal, porque controla bien, pero cuando la pierde, por ahí vuelve desordenado, argentinos aprovecha esto, aprovecha los espacios y le ha generado peligro desde la velocidad y desde el contraataque principalmente. Va abriendo Ratazzi la perdía, la gana Monetti, la mete en profundidad, corre, 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 Macario, va Macario, corre Macario, ahí está Macario, se frena, gira hacia atrás, la salida es desde el medio, ya recibió, busca ahora compañía, Juliano, va metiendo por el medio, gana y va sacando desde el fondo, otra vez argentinos, la salida con Cardoso por el costado izquierdo, allí va el Manteca Martínez, que la toca otra vez, para que vaya buscando Cardoso, otra vez para Martínez, corre, corre, viene Martínez, escapa por el sector izquierdo, desnivela, allí argentinos, va jugando, la individual, viene Martínez, el arquero, gol, 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 de argentinos, el desborde por el costado izquierdo, el remate, la individual fue toda, toda del Manteca, toda de Martínez, para el remate, que se va, por arriba del cuerpo, que no pudo contener, se tiró Herrera, eh, buscó Herrera, pero le ganó las manos, quedó golpeando el suelo, argentinos, gana, 2 a 0, gol de Martínez, otra vez aceleró, argentinos, esta vez por el sector izquierdo, Martínez, que tomó la aposta, Martínez, enganchó, hacia su pierna izquierda, sacó, el pelotazo Herrera, intentó, no pudo, y argentinos, ahora sí, empezando a imponer condiciones en el partido. Baltasar, que le da el segundo regalo, argentinos, ahora tiro, que intenta salir, va buscando, pero gana, y sale nuevamente Brucese, hacia atrás, para que la tenga, en la salida, y recupere Sotile, va metiendo por el medio, quiere salir desde el fondo, intenta Ledesma, se apoya en Del Prado, va presionando Monetti, lo tocan cortito, eh, salida temeraria que tuvo argentino, pero la manejó muy bien con Gaona, ¿no? Ahora, lo hemos visto esto de arriesgar, argentinos lo hace, arriesgan cada salida, y bueno, fíjate lo que termina mal. Y se viene Martínez, otra vez, rápida salida, buena, tres dedos, para que vaya buscando allí por el tercero, la definición, afuera, atajó bien Herrera, después del remate de mesa. Y otra vez, lo que venimos diciendo, tiro, se adelanta, deja espacio, si argentinos, tocando, triangulando, cuando acelera, le genera muchos problemas, ahora ganó Herrera, lo tuvo el tercero, el conjunto de la paternal. Tenemos ocho minutos, un partido que va y viene, más allá del dominio de argentinos, eh, digo, dentro del arco, con los goles, ¿no? Exactamente, o sea, a tiro le falta por ahí llegar más cerquita, generar situaciones de gol, pero sí intenta adelantarse, e intenta tocar para avanzar en el campo, ¿no? Ahí, tiro de esquina, ya lo hicieron cortito, como todos los partidos, también lo practica argentinos. Viene el envío, el remate, el primer palo, se quedaba Herrera, recupera otra vez a argentinos la pelota, va luchando, va saliendo por el costado, izquierdo, la van a jugar hacia atrás, aquí viene para buscarla justamente Cardoso. Cardoso la venía por el medio, aparece Sotile, abre por el sector derecho, le des más escaleras arriba, se viene por derecha, levanta la cabeza el bichito colorado, va atacando, se venía, buscaba, quería a Bruceses, pero se la robaban, caía ahora, casaca número 5, Ian Fontanese, recupera y se viene a argentinos con Afonso, el autor de la primera conquista que tiene el bicho colorado. Ledesma que recibe por derecha, espera con doble marca, lo corre Monetti, retrocede, va a jugar con Del Prado, tendrá que salir desde el fondo argentino, presiona alto, tiro, va a buscar arriba la salida de argentinos, que va por el costado izquierdo con Cardoso, Sotile por el medio, la metía en profundidad, quedó solito, mirá, se viene Mesa, atención, así va Mesa, Mesa, uno contra uno con el arquero, Mesa, buena jugada para Afonso, gol de argentinos, una muy buena jugada, si hablamos de solidaridad, aquí tenés solidaridad, aquí tenés un juego en equipo, aquí tenés la muy buena asistencia que tuvo Afonso, para que Mesa le ponga, dice, tomá, hacelo vos, y llegó el tercero de argentinos. Bien por Mesa, pero bien por argentinos, porque otra vez construyó desde el fondo, tocó, tocó y tocó, hasta que encontró el espacio, corrió Mesa en el mano a mano contra Herrera, decidió tocarse el Afonso, que llegaba solito, y rápidamente aumenta el marcador en el partido y empieza a cerrar ya el partido en este primer tiempo. Es el segundo en la cuenta personal de Afonso, tercero de argentinos juniors, que está ganando 3 a 0 sobre tiro, cuando van 10 minutos, la mitad del primer tiempo, está ganando 3 a 0, argentinos, abrió rápidamente el partido, cuando parecía que iba a arrancar de una manera, terminó abriéndose de otra. Sí, dio la sensación de que tiro había arrancado bien paradito, de que podía marcarle el camino, podía marcar el camino en el partido, sin embargo, rápidamente argentinos empezó a tocar la pelota, marcó las condiciones y encontró los goles en cada una de las jugadas. Se comunican con nosotros al 3, 5, 6, 2, 41, 44, 15, el WhatsAppero, cuando se viene Martínez, va Martínez, 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 cerca, cerca, cerca. En la definición, la pelota cruzada se va por el costado, pero fue buena otra vez del bicho colorado. Fue buena otra vez, y lo que decíamos, y parecemos reiterativos, pero argentinos toca la pelota y desbalancea totalmente a tiro, ¿no? Lo mueve, lo deja totalmente, le mueve las líneas y abre los espacios, por eso cuando empieza a tocar, se le complica demasiado a tiro, que no llega, llega tarde a la presión y después termina generando buenas situaciones de gol el conjunto de Argentinos Junior. Vamos a ver entonces, cuando se viene otra vez, Argentinos va a buscar el cuarto. Buena definición, intentaba, pero le quedó larga a Rataxi, que le ganaba en la salida a Herrera, pero la pelota le quedó larga por el fondo de cancha. Bueno, otra vez el espacio por el medio, ahora el que llegaba era Rataxi, rápido estuvo Herrera para salir a presionar y para obligarlo a que se equivoque en la definición. Bueno, la posibilidad es de tiro cuando tiene llegada a mitad de cancha, pero definitivamente lo que está pasando ahora, que de a poco Argentinos lo está inclinando, lo está inclinando y me parece que le está ganando también psicológicamente, desde lo psicológico, ¿no? Te iba a decir eso, el tema es que rápidamente te hacen uno, te hacen dos, te hacen tres goles y ya la cabeza te cambia totalmente, sabes que estás lejos en el partido, se pone cueta arriba y eso se transforma en algo negativo a la hora del juego, ¿no? Sí, y es así, y se nota en los jugadores, sobre todo en esta edad, como decimos, ¿no? Los vaivenes anímicos que se dan, se dan de esta manera con estos resultados, aunque bueno, como también siempre decimos, algunos se sobreponen, otros en su mayoría son los que se bajonean, ¿no? En un partido cuando empezás a perder dos, tres, cuatro, cinco a cero, ¿no? Sí, sí, más sabiendo el rival que tenés al frente, ¿no? Es que sabes que ya de por sí es difícil, si arrancas perdiendo rápidamente de esta manera, bueno, todavía es aún más complicado. Insiste el equipo de la Paternal con Cardoso, sacaban desde el fondo del tiro federal, lucha Martínez, va ganando tiro, lucha tiro también, va ganando Martínez hacia atrás, ahora para que se apoye en la salida con Gaona, tiene Sotile por el medio, va metiendo, gana en el camino, Fenoclio, Fenoclio que lucha, va luchando con Sotile, le quedó a Sotile, salida con Brucese, Brucese que levanta la cabeza, mete en profundidad y a correr, que iba buscando, nuevamente Mesa, abre por derecha, aparece Afonso, aquí está Afonso, más atrás se apoya inteligentemente, tiene una filosofía de juego argentino, se nota también que viene practicado y que este equipo viene jugando bastante tiempo juntos. El remate de media distancia de Monetti, porque no tenía nadie solito del Prado, se va a quedar con el balón, eh, Omar. La idea de Monetti era muy buena, el tema es que estaba muy lejos y le quedó demasiado largo ese pelotazo, porque la había recuperado y el arquero estaba adelantado, bueno, después le faltó fuerza al pibe de tiro. Tal vez era para el segundo tiempo con el viento a favor. Sí, sí, seguramente. Podría haber sido, ¿no? Va a salir desde el fondo, Ledesma juega por derecha, aparece Bruce S, Bruce S que se frena hacia atrás otra vez con Ledesma, presiona tiro arriba, allí va a buscar con Macario, va saliendo por el costado izquierdo, Gaona que la tiene, pelotazo largo, llegaba bien, interceptaba en el camino Juliano, allí va teniendo Juliano con Monetti, Monetti que la mete en profundidad, va corriendo, le ganaba a espaldas, inteligentemente lo desplazó Ledesma cuando iba con un corpulento Macario que está en el ataque de tiro, ¿no? Sí, intentó acomodar el cuerpo, el centro delantero de tiro, sin embargo, Ledesma atento, anticipó y terminó ganando la pelota, bueno, tiro que se vuelve a adelantar, y Argentinos que no resigna la forma de juego, ¿no? No resigna. No la resigna en ningún momento, bueno, no hemos visto toda la semana, ¿no? Es una constante esto de jugarla todo el tiempo, tratar de salir jugando, tratar de tocarla y de arriesgar, ¿sí? De arriesgar es el pedido que viene desde el banco de suplentes y que los chicos, bueno, lo cumplen de buena manera, ¿no? Sí, sí, aparte no resigna esa forma de juego, sabe que si tiro se adelanta se puede desproteger atrás y una salida rápida de contra, ¿no? Sí, que de hecho lo ha hecho, ¿no? Los goles han venido cada vez que tiro se ha adelantado, ha movido la pelota y cuando encontró el espacio, también encontró los goles el conjunto de Argentina, ¿no? Sotile va jugando hacia atrás, salida de Ledesma por derecha para Afonso, aquí está Afonso, engancha por el medio, va Afonso, tocaba cortito, la perdía en el camino Arce, le queda otra vez a tiro que la ganaba, va, lucha, tiro, va con Fenoglio, luchaba allí, ¡upa! Pasó de largo también Macario y la patada de Macario. Una patadita. Patadita. Ledesma que juega hacia atrás para Del Prado, saliendo con Gabona, Gabona que la cambia todo por el costado izquierdo, ahí está Cardoso, Cardoso que nos gusta también como uno de los defensores, pelota larga para que corre, si viene Argentinos, desnivela Argentinos, abajo, iba, buscando tiro, va, va por el otro, va, gol, gol de Argentinos, Afonso, el tercero, hat-trick para Afonso, 4-0, gana Argentinos, nuevamente Afonso. Se repite la historia otra vez por el sector izquierdo, cada vez que acelera lo venimos diciendo, lo espera a tiro que se adelante, cuando se adelanta a tiro empieza a mover la pelota, encuentra los espacios, esta vez fue con Ratazzi, centro atrás para que Afonso solamente tenga que empujarla y meter el tercero en su cuenta personal, y el cuarto para Argentinos en el partido. Es cierto, Ratazzi que le aporta muchísimo por izquierda, generalmente estuvo jugando por derecha, pero esta vez lo plantaron por izquierda en el primer tiempo, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, tiro que también no se resigna, que sigue atacando, que busca la posibilidad de llegar a marcar el primero, pero claro, de contra es mortal realmente el equipo de la paternal, que está ganando 4-0, con goles de Afonso Martínez, Afonso y Afonso, hasta ahora son los 4 goles que tiene Argentinos, 17 minutos, tenemos 20 segundos de este primer tiempo, se nos termina, se nos va el primer tiempo, la cancha principal que tenemos aquí en el estadio con el triunfo de Argentinos, en la cancha recordamos el número 3, está jugando Deportivo Tacurales con San Jorge Azul, en tanto que en la cancha número 4, Unión de Sunchales con Esportivo de Grano de la Para en este momento, ¿no? Muy bien. Son los partidos que se están jugando hasta el momento. Desde el próximo turno ya también habrá partidos en otra cancha más, ¿no? Por eso ya arrancó a las 19. Ah, bien, perdón, pensé que era a las 20 recién. No, 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 a las 19 arrancaba Unión de Sunchales con Esportivo de Grano de la Para, ya están jugando, ¿no? Aquí tenemos 18 minutos, el intento de tiro con el remate de media distancia va a ser salida desde el Prado, la primera vez que sale desde el fondo ahora argentino, ¿no? Sí, 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 primera vez que sale desde el fondo, bueno, con este pelotazo largo, pero bueno, aquí otra vez obligando, tiro tratando de adelantarse, y tiro saliendo jugando desde abajo del conjunto argentino, ¿no? Recordamos que mañana por la mañana se juegan los octavos de final, por la tarde, desde las 18 estaremos con los cuartos de final, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí hay un tiro libre, tiro tiene la oportunidad de encontrar el descuento, y va allí Monetti, el hombre de la vincha, agarró la pelota, veremos si se hace cargo de la pelota. También se acercó ahora, allí es, si no me equivoco, bueno, se va Monetti. Sí, Monetti lo deja. Bueno, recordamos que, como decíamos, Giussiano, me parecía que era Giussiano, Giussiano y Monetti son apellidos de tiro. Sí, característico. Se identifican rápidamente con tiro federal, ¿no? Vendrá el tiro libre, buena oportunidad sobre el cierre del primer tiempo, 19 minutos tenemos, tiro que búsqueda del descuento, tiro que va a la búsqueda del descuento, el equipo blanco, uno, dos, tres hombres en la barrera, puso argentinos, ahí vemos entonces, se acomodó el árbitro, más atrás le dicen los chicos argentinos, al de tiro, ¿qué puede modificar? Muy poco, ahí está. En el vértice del área grande, tendrá entonces, Penasino es. Está el legión también de pelearlas todas, ¿no? Exacto. Va a venir el envío, atención, va por arriba, buen remate, esta vez se va desviado, pero fue buena la intención. Fue buena el intento de Penasino, que buscó el segundo paro, le pegó con fuerza, eligió la potencia, la pelota se fue apenas arriba del arco defendido por Del Prado, que tenía todo controlado. Bueno, habrá salida desde el fondo para argentinos, tendrá la salida el equipo entonces, se entera a partenar, ya tenemos 20, 20, 20, 20, 20 minutos, va saliendo argentinos por el costado derecho, allí ya la tiene Brucese, se presiona tiro, va a buscar, pero sale bien, resuelve bien Brucese, y sale nuevamente con Ledesma, la pierde Ledesma, atención, le quedó Monetti, el remate, bueno, le dice tranquilo, justamente, el técnico de tiro, tranquilo le dice. Te iba a decir, se apuró Monetti, seguramente pensaba que tenía alguna marca más cerca, eran tres de tiro, contra uno que había allí de argentinos, bueno, decidió rematar, la pelota se fue desviada. Ya tenemos 30 segundos adicionales al reglamentario, lo tocaba en el camino, sacaba Fenonglio afuera, será lateral para Argentinos Junior, que no tiene ningún tipo de apuro, porque está ganando 4 a 0, vendrá la salida, se terminará aquí, este primer tiempo. Seguramente. El árbitro dice que es lateral, lateral, dice para argentinos, entonces, desde el costado, allí derecho, tendrá que hacerlo, lo va a buscar para la salida Brucese, va a ser el lateral para argentinos, y veremos si finaliza el primer tiempo. Largo lateral de Brucese, buscando hacia adelante a Ratasti, va ganando otra vez, y se ve a Afonso, luchaba Afonso, luchaba también en el camino Mesa, le queda el rebote para que vaya luchando, y saliendo Arce, Arce juega hacia atrás para Sotili, Sotili que va abriendo para Gabona, Gabona, pero que abre para Cardoso, otra vez, y puede ser la última para el equipo, del bicho colorado, 21 minutos tenemos, de este primer tiempo, juega Ratazzi, va para Martínez, señoras y señores, hay posición adelantada, habrá salida para tiro federal, y Deportivo Morteros, mira el cronómetro, el árbitro del cotejo, vamos a ver si da, no, se termina el primer tiempo, aquí en la cancha principal, de Centro Social y Deportivo Brinkman, final de la primera etapa, está ganando Argentinos Junior, 4-0 sobre tiro federal, con goles de Afonso Martínez, Afonso y Afonso, los 4 del bicho colorado, final del primer tiempo, vamos refrescando, en esta calurosa tarde, que tenemos, con viento del sector noreste, con aguas Pabri, mientras vemos la cámara, de Diego Domínguez, ya está entrando en calor, argentino, para el segundo tiempo, ya volvemos, por nuestra amistad, y viene un gol, y viene otro, y por detrás muchos más, el pecho a esta hora, parece estallar, al festejar, al festejar, al festejar, al festejar, por nuestra amistad, Diciembre ha llegado, y hay algo en el aire, que me atrapa, se pueblan las tribunas, hay miles de colores, en la cancha, pero hay algo en el aire, mecánica Balsarini, servicio mecánico integral, de vehículo, electrónica vehicular, para livianos, pesados y agrícolas, venta de repuestos, mantenimiento de flotas, y la novedad, línea de accesorios, y equipamiento vehiculares, de calidad premium, Steel Tiger, y línea de amortiguadores, cam-up, off-road, y deportiva, trae tu vehículo, y lo revisamos, la solución, la encontrás en comuna de Giaveno, 99, de Brickman, seguinos en las redes, como mecánica Balsarini, llamanos, al 40 17 28, o envíanos un whatsapp, al 15 67 18 53, mecánica Balsarini, desde hace 25 años, siendo tu taller de confianza. Zonaξ Zonaξ ¡Suscríbete al canal! A esta hora parece estallar al festejar Al festejar, al festejar, al festejar Por nuestra amistad Diciembre ha llegado y hay algo en el aire que me atrapa Se pueblan las tribunas, hay miles de colores en la cancha Pero hay algo más especial Que se llama amistad Suena el silbato Todos los corazones van latiendo Camino a la gloria Rumbo a la victoria van corriendo Pero hay algo más especial Que se llama amistad Volvemos, segundo tiempo Ya variante en tiro Se viene casaca número 14 En tiro federal veremos quién es el que se ha ido Pero el 14 es el que ha ingresado ¿Quién es? Y Turrec con la 14 Así ubicándose en el sector izquierdo Como volante seguramente Sigue hablando el cuerpo técnico argentino con los jugadores Mientras está el árbitro esperando Y tiro también esperando Y suena el silbato, ¿no? Exactamente Y falta un segundo tiempo ¿Se acordará argentino? Sí, seguramente Seguramente van a venir Entiendo Veremos a ver quién Me parece que ha salido Fenoglio en tiro Por lo que veo desde aquí Bueno, ya lo vamos a terminar seguramente Allí en la mesa de control Quién no veo es al número 9 de tiro federal Ahí está, sí, tiene razón A Macario Macario A Macario No veo el número 9, por lo menos Por el físico que tenía No estaba en el campo de juego Sí, allá está Fenoglio Bueno Ahí está la variante Ahí está la variante Reiteramos, 14 por 9, ¿no? Sí Y también está ¿Dónde está el 9? No, no, el 9 de argentino está en Cancia, sí Que también ingresó Barrios, ¿no? Barrios, sí Exactamente, está Barrios También lo vemos a Pardo Allí está para entrar Martínez Baltazar, el 16 Me gusta porque argentinos vienen hasta acá y anuncian los cambios, ¿no? Sí Vienen acá, se paran ahí, como dicen los grandes Ya saben los muchachos No dicen nada También está... Baltazar Martínez con la 16 Bueno, varios cambios Y Ezequiel era el 11 que recordamos hizo el gol, ¿no? Y está el arquero suplente, Pessoa también en el campo Y entró Pessoa Bueno, ahí están todas las variantes, entonces Dan a conocer Se viene Afonso, ya arrancó el segundo tiempo Va Argentinos por el costado derecho Intenta Afonso, juega hacia atrás en la salida Con Arce Arce que la perdía Lucha otra vez, tiro Ganaba desde atrás Argentinos Pelota larga Para que saque desde el fondo Fontanesi, la pelota que la va a correr Gaona Solito hacia atrás Se va jugando para el arquero que decimos Que es el sábado, ¿no? Casi, casi la mordía Monetti, ¿no? Por poquito y Monetti no se la lleva, ¿eh? Porquito, ¿eh? Poquito, poquito recién Bueno, buscaba Baltazar Martínez El balón que la gana Gaona Juega hacia atrás Saldrá Pessoa Ahí está con Gaona Se complica en la salida Presiona tiro otra vez Para Pessoa Va a presionar Va a llegar ¡Upa! Con los justitos salió, ¿eh? Porque la pelota fue para Brucese Casi, casi, casi Mordía tiro Con Iturre, Omar Por nada, Iturre Se termina llevando la pelota por delante Y va a terminar en gol Bueno, presionando alto Tiro en dos oportunidades Se confió también Un poquito El arquero Pessoa En las dos oportunidades Pero por muy poco Argentinos No pierde la pelota allí abajo Que hubiese sido una complicación Y seguramente hubiese terminado En gol de tiro, ¿no? Ahí veíamos justamente El banco de suplentes Con nuestra cámara En zonas bajas De Argentinos Juniors La salida por el costado izquierdo Balthazar Martínez Rebotaba en el hombre de tiro Que es Bautista Martínez Mirá Balthazar de un lado Bautista del otro Todos Martínez Por eso el lateral Será para Argentinos Va a buscar Casaca número 3 Cardoso Ya lo hace hacia atrás Para Gaona Gaona que se prepara El capitán Va a jugar más atrás Con Ledesma La salida será con Ledesma Ledesma No, no es Ledesma Sino que es Bucese Ahí está Va jugando por el costado derecho Vira Afonso Ahí está Afonso Corre Afonso Busca Afonso Intenta Afonso Se frena Más atrás Salida otra vez Con Bucese Bucese acaba metiendo Por el medio Para Sotile Sotile que ya abre Y busca por el medio Intenta El bicho colorado Atacar Pelota filtrada Para que corra Balthazar Martínez Llegó justito Para cortar En el fondo Castro Se va afuera Es lateral Para Argentino Bueno, del lado de Argentina Ledesma Ya no está en cancha Tampoco está del Prado Era el arquero Ezequiel Martínez Y tampoco está Ratazzi Bueno Ahí están las variantes ¿No? Como van cambiando Permanentemente Perfecto Aquí tendrá El lateral Tiro federal Ya la jugó Hace atrás Castro que le pegaba fuerte Cabeceaba Sotile La va ganando En el medio Fontanense El balón Que lo van sacando Otra vez Se pegaba en el hombre Tiro Lo volteó Le pegó en la cabeza El despeje del fondo Del propio compañero Le pegó en la cabeza Ahí está sentido Sergio volviese Veremos Si vuelve también Al partido Volviese Quedó dolorido El número 15 Bueno, esos golpes Duelen Más cuando Viene así De tan cerquita No llegó a reaccionar No, no, no No alcanzó A poner bien la cabeza Le pegó Al costado del parietal Y eso, bueno Es lo que quedó Justamente sentido Ya lo asisten Se va levantando De a poco Tienen un poco El bote a tierra Tendrá que ser El bote a tierra Y la salida Entonces Que tendrá Gana Argentinos 4 a 0 Cuando van 3 minutos 30 Ahí está Argentinos Que sale con la pelota Bruce se va tocando Para Sotile Sotile que la va a abrir Por el costado izquierdo La pedía Cardoso Aquí está Cardoso Va llegando Cardoso Engancha por el medio Pasa entre dos Viene Cardoso La tocaba a través En el círculo central Iba Sotile Pero la perdía Quedó sentido Cardoso Después que chocaba Con Fontanesi Se viene el ataque Por el costado derecho Cuando buscaba Y lo para el árbitro Porque quedó sentido Insisto Cardoso Chocó con Fontanesi Con Nian Cuando iba a buscar Nian, Fontanesi Y Cardoso Quedó sentido El jugador de Argentina ¿No? Bueno Se para el partido Para atenderlo Al buen jugador Que tiene Argentinos Juniors Es De lo que hemos visto Bueno Aquí en la sede central Que Argentina se estuvo jugando Toda la semana aquí Para mi gusto De lo más destacado Cardoso Es un lateral Muy destacado Realmente Tiene Tiene buena altura Tiene Muy buena técnica Buena pegada Pasa al ataque Defensivamente Hace un buen trabajo Realmente Para mí Es de los jugadores Más Completitos De los que hemos De los que hemos visto De los que vimos Sí Lo podés decir Porque De todos los jugadores Hay varios jugadores Sí, sí, hay varios Pero Cardoso Es el típico Lateral seguro El que se manda al ataque El que pueden confiar Permanentemente En la salida ¿No? Sí, sí, sí Bueno Es una salida permanente Cardoso Lo ha mostrado Durante todo el torneo Siendo protagonista Hasta aquí Y bueno Ya está repuesto Ya está De nuevo jugando El lateral izquierdo Cinco minutos Llevamos el tiempo Complementario Hay falta Que cometía Argentinos Sobre tiro Por eso Tiene la posibilidad En este caso Con la salida De Vito Muratore Que le va a pegar Va tiro A la búsqueda Del descuento Gana Argentinos 4 a 0 Le va a pegar Desde el fondo Allí va la pelota Larga Cabezazo En el fondo Que le queda Para Castro Tiro que insiste Por el costado derecho Va con Martínez Martínez Que la va perdiendo Martínez Que la luchaba La gana viene Y sale ahora Argentinos Y a correr la pelota ¿Con quién? Con Cardoso Pero antes va corriendo También para llegar Barrios Que está fresquito Viene Barrios Luchaba Ganando Barrios Vete por el medio Está solito Va por el quinto Gol, 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 gol Gol De Argentinos Pardo llegó Con una muy buena jugada Por el costado izquierdo La salida Con la intervención De Cardoso Pero también La ayuda La potencia La búsqueda Que tuvo Para llegar Por el costado izquierdo Y habilitar Solamente a Pardo Si Pardo Solito Después de una buena Asistencia Que metía Casaca Número 9 Barrios Gana Argentinos 5 a 0 La fórmula Para Argentinos Sigue siendo la misma Porque le ha dado Resultado Todo el partido Salir rápido Tocar Salir rápido Encontrar los espacios Por los costados Esta vez lo hizo Barrios Tuvo que Servírsela Adentro Para que llegue En este caso Pardo Que también ingresó En este segundo tiempo La empujó Y así Argentinos Llega al quinto gol Del partido La receta La receta siempre fue El ataque por los costados Y prevaleció El costado izquierdo Más que el derecho Sí Fue por el lugar Intenta frenar De apenas Sino Completó Herrera Volando para sacarla Al córner Otra vez Argentinos Argentinos Que cada vez que ataca Por el sector izquierdo Realmente Genera un gran peligro ¿No? Bueno Hay un chico golpeado Un jugador de tiro Que se sienta Me gusta porque los chicos Son competitivos Esta vez ¿No? Y un jugador De su propio equipo Protesta porque Él se sienta Y no está bien Porque quiere seguir jugando Pero bueno Está bien Está bien Y está bien Que sea De jugar a la pelota Está bárbaro Que sea así Que tengan esa gana De jugar todo el tiempo De que Tengan esa inocencia Lo marcamos El otro día El otro día Lo marcábamos En un partido Con San Jorge Si no me equivoco Era Que lograron el gol Y vivían perdiendo Por muchos goles Y uno de los pibes Salió corriendo A buscar la pelota Para llevarla A la mitad de la cancha Como diciendo Vamos que lo empatamos ¿No? La diferencia era grande En el partido Pero bueno Está bueno Esa inocencia Que todavía tienen los chicos Y que la marcan Adentro de la cancha Bueno Retira Fíjate de la mano Lo que es La paternidad Que puede tener Un técnico Con un chico De esta edad Si no me equivoco Es Enri Ruy El director técnico Y el 15 Es Volviese Sí Enri Ahí está El jugador de tiro También es mayores Va a venir una variante Porque aparentemente No puede seguir Volviese Con algún problema Momentáneamente Va a quedar Con uno menos Tiro Quien se vendrá A la cancha A ver A ver Cazaca número 16 Sí El 16 En tiro es Mancilla No ingresó el 13 Entró antes El 13 Que es Acosta Y Ana Costa Los dos Los dos cambios Se va al 4 Exactamente Martínez Martínez Y también como decíamos Volviese Ingresó con las 16 Mancilla Muy bien Ahí están los cambios De hecho Bueno Dos cambios Por el lado De tiro federal Aprovechó Para hacer dos cambios Directamente Aprovechando también Que no estaba bien Como decíamos Volviese Vendrá el envío Ya salió En el toque corto Intervenía Monetti Pero la pelota Se dio afuera Al hombre de Argentinos Por eso tendrá salida Desde el fondo Argentinos Junior Tenemos 10 minutos De la etapa complementaria En un juego Que sigue ganando Argentinos Aunque tiro Intenta salir Pero es más complicado Ahora Omar ¿No? Sí, más complicado Bueno, también los cambios A veces hace que Se generen algunos Algunas diferencias Con respecto A lo que venía mostrando Pero bueno Creo que Lo más destacado En tiro Hernán Viendo Viendo el encuentro Es que lo salió Intentó salir A jugar de igual a igual No podría haber optado Por poner 5 o 6 jugadores En defensa Tratar de aguantarlo De no atacar Bueno, tiro No hizo esto Intentó salir La cancha principal Y las otras dos canchas Que se está jugando La cantidad de gente Aquí buscaba la salida Para el bicho De la paternal Que buena imagen Esa también La verdad que sí Muy linda postal Desde allí Arriba Bueno, se ve un poco más El movimiento del viento Con las banderas Monetti no pudo En esta La tiró larga Y terminó perdiendo la pelota Se complicaba Se complicaba la salida La salida de Gaona Presionaba Monetti Pero resolvió bien Con Cardoso Cardoso va a buscar Cardoso va a la metida En profundidad Va corriendo la guanta Por este sector Pardo Lucha Pardo Ganaba Castro La pelota se va afuera El lateral es para tiro Enredado del partido Con muchas disociaciones Por lo menos En cuanto a los pases Que tiene Tiro Federal Un poco más aplomado Argentinos Aunque le está costando Ahora Había salida Por el costado derecho Chocaban Fontanesi Chocaba también Por este sector Justamente Arce Pero el balón sigue Porque Argentinos Escapa Y se viene por el costado Derecho Va con Barrios 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 Sale Barrios Gol 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 De Barrios Cuando salía Sánchez A buscar esa pelota Definió muy bien Abajo Seco Cruzado Para que ahora Argentinos Llegue a la media docena Está ganando El bicho Que sigue picando Más que nunca Diagonal Hacia afuera Recibió Barrios Buen pase Filtrado Que le meten Entre la defensa Después Barrios Hizo la personal Enganchó Para la zurda Metió El pelotazo Que terminó En la red Para que Argentinos Juniors Saque Mayor diferencia Son seis Sobre Tiro Federal Y Deportivo Mortero Clasificando totalmente El equipo también De la paternal Para lo que será Cuartos de final Octavos Lo tenemos a Belgrano Va muy rápido Va muy rápido Lo tenemos a Belgrano Que jugó Disfrutemos Falta mucho Falta mucho todavía Belgrano Disfruto En la cancha principal También Argentinos Junior Bueno ya tendremos E iremos ampliando La información Que llega Desde las Desde las otras canchas Bueno 14 minutos 30 Y sigue apretando ¿No? El acelerador Argentino Que va a la búsqueda Por otro más Por el costado Derecho Mete en el centro Allí la recibe Dentro del área Caía el hombre argentino Pedía la falta Que no le van a dar A Pardo Por eso Va a salir Tiro ¿No? Y lo va a hacer Por intermedio De Sánchez Pelota larga Cruza Cardoso Antes que llegue Monetti Se va fuera Es lateral Para tiro Bueno lo tuvo Otra vez Argentinos Junior Otra vez Así por el sector Derecho La pelota vino Adentro Pardo que controló Después El defensor Llegó bien A cruzar Más allá de que Pedían alguna falta El defensor Había cruzado Lícitamente La pelota Terminó en Sánchez Por eso Argentinos No pudo Ampliar el marcador ¿No? Hay algunos Rasgos interesantes Algunos jugadores De tiro Se muestran Se va viendo El caso Por ejemplo De Fontanessi Voy a nombrar Alguno ¿No? Monetti Castro también Pero se viene otra vez Atención Va Afonso Va Afonso Y va a fondo Ahí está Afonso 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 Buscará Pardo Hacia atrás Es con Gaona Recupera En el camino Mansilla El balón Que lo sacaban Hacia adelante Otra vez Sale desde el fondo Brucese Brucese que le mete En profundidad Va corriendo Barrios Se despliea Ahora por el costado Derecho Ya habilitó Por aquel sector Para la salida De Brucese Intentaba Pero perdía Otra vez Gana tiro Y se viene El ataque de tiro No podía Y Turre Recupera En el fondo Argentino Es todo Es todo Del bicho colorado Sotile Que va jugando Hacia adelante Va ganando Arce La rebotaba Arce Abre por el costado Derecho Aparece Márcico Allí se viene Mete el centro El centro Gol 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 de Argentino Llegó el séptimo Lo hizo Arce Casaca Número 14 Otra vez El desborde Por derecha El centro Y el anticipo Antes Que Sánchez Llegó justamente Arce Bueno llegando Con mucha gente Fijate que Viendo la repetición De cuatro jugadores De Argentinos Juniors Adentro del área Abriendo por el costado Para terminar adentro Bueno es La fórmula Es la receta Que le ha dado Muy buenos resultados A Argentinos Juniors A ver Por el Transcurso del partido Más allá de que Claramente Argentinos Juniors Fue superior La ventaja Parece un poquito Excesiva Tiro Creo que Hizo un buen partido Lo decíamos Salió a jugar De igual a igual Y eso hizo que Muchas veces Deje muchos espacios En defensa Y después Cuando se fueron Acumulando los goles Lo que decimos El tema Mental Ahí entra a jugar También una variante Se viene Afonso Va Afonso Y va a fondo Llegaba bien Sánchez Le queda la segunda opción Va Afonso Metió El remate Pasó cerquita Del palo izquierdo Pero había falta Había falta Había una falta Cuando iba en el ataque Dice yo no fui Dice Baltasar Falta de Martínez Retrotrajo la jugada La retras Más atrás le dice Y la pelota Estaba en movimiento Está bien Que se apliquen Todas las reglas Me parece muy bien A esta edad Las tienen que saber Y si las saben Las tienen que respetar Sin duda Eso es lo importante Hay salida de Castro Después de la devolución Que tenía justamente De Acosta Va metiendo por el medio Intenta Fontanesi Va tocando correctito Para Fenoglio Fenoglio se ve asediado Por Sotile Ganaba otra vez Argentinos La lucha con Gaona Gana Gaona Va saliendo el capitán Escudo y lanza Desde el fondo Va tocando por el costado Izquierdo Se abrió rápidamente Para Baltasar Martínez Que estaba en posición Adelantada Ahí salía para tiro ¿No? Se volvía Martínez Se había quedado Enganchado allí De la jugada anterior Bueno entramos ya En los últimos Últimos minutos Del partido Y en el avance De esta De estos Dieciséis avos De final Con el segundo partido Que se termina Y bueno Esperando ya La presentación De Centro Social Que jugará Aquel local Y después también De los demás equipos El cuarto partido Centro Social Exactamente Después se viene Talleres de Córdoba Con Atlético Santa Rosa Omar ¿No? Talleres y Atlético Exactamente Jugada hacia atrás Saldrá Pessoa Va tocando Cortita la pelota Busca Brucese La apertura Por el costado derecho Allí va El ataque Por aquel sector De Márcico Pelota larga Va a llegar Sánchez Sacaba Sánchez Le queda ahora Para la salida Justamente de Penacino Penacino abre Por el costado izquierdo Intenta por aquel sector Muratore La pelota Que va más adelante Llegaba por ahí La hicieron muy bien Tiro Ya colaboraba Mancilla En la pared Pero no podía llegar Y Turres Por eso gana Gaona En el fondo Tenemos ya Tiempo cumplido Los 20 minutos De este Segundo tiempo Con este triunfo Con esta goleada Argentino 7 a 0 Que se viene por más Cruza bien En el camino Ganaba Giussiano Va abriendo Por el costado izquierdo Allí va a escalera Arriba Muratore Muratore Que espera cortito Va tocando Para que vaya buscando Fenoglio Fenoglio Que la tocaba Y se le iba afuera Por eso tiene El balón Márcico Tendrá la salida De manos Argentino Juniors Que se está quedando Con un resultado Más que abultado Y consolidado Para este segundo partido De la sexta jornada Estamos en los cruces Es la jornada Del viernes La vivimos a pleno Ahora con un cielo Magistral Y con un tiempo bueno Final Del segundo partido Acaba de ganar Argentino Juniors 7 a 0 Una gran goleada Del bicho colorado Omar Gran goleada Del bicho colorado Que Tendremos que elegir El jugador Y el capitano Del partido Creo que Claramente Afonso Fue uno De los goleadores Del partido Y el que No sé usted Que opina Pero creo que Es el jugador De atacar Estaba pensando Si ya lo entregamos Pero Afonso Es el jugador Del partido Exactamente Si bueno Con los goles Si si No hay Atenuantes Afonso Ha sido El jugador El capitano Este es uno De los goles Que metió Afonso Este es el tercero Si no me equivoco De Afonso Recordamos que Saca número 8 De Argentino Juniors Afonso Buscamos entonces A ver Quien es El jugador El jugador Sin dudas Se ha No es destacado Sino que Tal vez Hizo una Mayor diferencia Que el resto Ese es el fin Del jugador Y el capitano Mientras vemos La reiteración De los goles Ha sido una progresión De goles Espectacular Que ha tenido Argentino Junior Un tiro Que arrancó bien Que Lo importante Yo creo Destacar de tiro Que no bajó los brazos Y siempre propuso Atacar Exactamente Bueno Lo veníamos mencionando No salió a jugar De igual a igual Por ahí A veces Cuando se juega Contra estos equipos Bien o mal Son decisiones Se cambia El sentido De lo que se viene Haciendo normalmente Todo el año Podría haber puesto 5, 6 jugadores En defensa Para tratar De aguantar el resultado Bueno Tiro jugó Como suele hacerlo Habitualmente Salió a jugar De igual a igual Cada vez que pudo Tratar de adelantarse En el campo Lo hizo Bueno Después sufrió A un gran equipo Como es Argentinos Junior Que cada vez que atacó Lo lastimó Y que terminó Llevándose este partido Claramente Y es uno de los Equipos que ya se mete En los octavos de final Del torneo de amistad Mientras tanto Fíjense Hay penales en la otra cancha Mire Que tal Definición desde el punto Del penal Allí está Unión de Sunchales Si me parece que está Unión de Sunchales El bicho verde Aquí tiene el bicho colorado Allá el bicho verde Exactamente Bueno aquí Salió tiro Saludaba a Henry Rui El técnico También está Pablo Mina Exactamente El técnico coordinador Del fútbol de tiro También saludando A cada uno de los chicos Porque claro Se lo merecen Por lo hecho Y por lo que tenía Vamos con Alexi Que tiene un protagonista De tiro Vamos entonces A saludarlo allí Alexi nuevamente Adelante Alexi Bien estamos Bien estamos Con el número 7 De tiro Federal y Deportivo Mortero Con Bautista Bautista Sensaciones del partido Bien ellos Fueron un equipo superior Si son muy buenos Venían jugando En Suardi Ustedes Enfrentaron a que equipo A Deportivo Suardi Junior San Guillermo Y María Juana El rival más duro Que le tocó hasta el momento Es Argentino Junior Si Y Junior Junior de Suardi Bien queremos un saludo A alguien No a mi mamá Y a mi papá Bien allí pasaba Bautista Monetti Jugador de tiro Federal y Deportivo Morteros Por aquí por Conet Estamos al aguardo De El jugador Y capitano El número 8 Patricio Alfonso Ahí vendrá Autor De 3 goles Alfonso Que ya se viene allí Que es el jugador Y capitano El número 8 De Argentino Junior Con lo cual Bueno Vamos a decir Alexi Que se pone un poquito Más atrás Porque Le veíamos La mitad De la cabeza Pero bueno Ahí está Entonces Ya se viene El jugador Y capitano Del partido Que saca Número 8 Que ha sido Yo creo que Determinante En la definición De los goles También ¿No? Hat-trick Allí está Vamos Vamos Alexi Vamos Alexi Te estamos viendo Bien Estamos con el jugador Y el capitano De Argentinos Juniors Verdadero Crack De Argentinos Felicitaciones No, gracias ¿Cuántos goles Marcaste? Tres Tres Contanos ¿Cuál te gustó más? No, me gustó más El primero Porque fue una jugada Más elaborada Que los dos Otros goles Que viene Un centro Del Tres Y definir Para el costado Bien, ahora Prepararse para lo que viene Sí, sí Ahora ya Un pasito más Ahora empezar En mañana ¿Apuntan a campeonar? Sí, sí Es nuestro objetivo Y No, la verdad que ¿Contento por el premio? Re contento Muy feliz Porque ya Venimos jugando bien ¿Va a ser para vos El premio O lo vas a regalar? No, para mí Para mí Bien, bien Aprovechalo ¿Querés dejar algún saludo? Sí, saludo para mis amigos Y mi familia Bien, muchísimas gracias Allí pasaba El jugador y el capitano De Argentino Junior El goleador del partido Gracias Alexis Por tu trabajo allí abajo Descansamos Nos refrescamos con agua Pabri Y volvemos Para el próximo partido ру TAC 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 Gracias.